Así es, ya nos hizo llegar la perspectiva climatológica de parte de Incibume en los meses de mayo, junio y julio. Esos tres meses demuestran que el departamento de Izabal está sobre su nivel normal, ¿verdad? Eso significa que las lluvias serán intensas en estos tres meses para el departamento de Izabal. Cabe mencionar, ¿verdad?, que todavía algunas aldeas, caceríos, todavía están en proceso de rehabilitación, en proceso de volver a su normalidad de las pasadas tormentas de Tayota. En ese sentido, sí es importante a las coordinadoras locales, ¿verdad?, a los diferentes áreas vulnerables, estar en constante monitoreo, no esperar, ¿verdad?, que nos sorprenda una hiena, evacuar preventivamente. Nosotros, pues, estamos en apresto a las 24 horas. Ya hemos socializado nuestros números, el 1566 y 119. Como bien también habíamos anunciado, la temporada de huracanes regularmente en años anteriores ha iniciado a partir de junio. En este año, pues, se adelanta, inicia también a partir de mayo. Tenemos para el Océano Atlántico una lista, ¿verdad?, de nombres ya de los posibles huracanes que pueden ingresar por este océano. Sin embargo, pues, no se sabe a ciencia cierta cuál pudiese afectar. Esperemos en Dios, ¿verdad?, ninguno afecta el departamento de Izabal. Sin embargo, pues, estamos también vulnerables por la copiosidad de lluvia que puede haber en estos meses de mayo, junio y julio, que sabemos, pues, que son dentro de la temporada ya de lluvia normal. Sin embargo, el mapa que nos comparte el INSIBUME, pues, estamos arriba, ¿verdad?, de lo normal en lo que concierne a humedad y precipitación, tomando en cuenta que, pues, hay algunos suelos, ¿verdad?, que todavía no han sido del todo secos de las pasadas tormentas de Tayota. Bueno, en ese sentido, nosotros terminamos el proceso de evaluación, ¿verdad?, trasladado al ministerio que corresponde. Entendemos que en algunos lugares, pues, ya han llegado para hacer la etapa de la fase de reconstrucción. Nosotros fortaleciendo las coordinadoras locales, ¿verdad?, puntualmente en las áreas vulnerables. Hemos estado trabajando en algunas comunidades de Morales, de Puerto Barrios y también del área de lo que es Livingston. Esto con el fin, ¿verdad?, de sensibilizar a las personas y, sobre todo, hacer conciencia de una evacuación preventiva, ¿verdad? Prevenir para vivir es lo más importante, ¿verdad? Sabemos que al momento, pues, nos es difícil abandonar nuestras viviendas, dejar nuestras pertenencias, pero eso, pues, poquito a poco se va, se vuelve a hacer, ¿verdad?, pero la vida es lo más importante y es lo que nosotros le apuntamos, ¿verdad?, salvaguardar la vida de todos los izabalenses. Definitivamente, ¿verdad?, el Centro de Operaciones de Emergencia, pues, no ha cerrado desde lo que fue la pasada tormenta de Tayota en constantes actividades. Sin embargo, ¿verdad?, la responsabilidad es de cuidarnos cada uno, así como la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad?, del COVID-19, pues, es responsabilidad de cada uno utilizar mascarilla, utilizar nuestro gel por el bien de nosotros y de nuestra familia y de todos los guatemaltecos. En ese sentido, tomando en cuenta, si nosotros vivimos en áreas vulnerables cercanas de ríos o en áreas que fueron afectadas con el paso de tormenta de Tayota, pues, es importante, ¿verdad?, tener un punto focal de dónde poder evacuar, ubicar al presidente de COCODE o algún ente de socorro que nos pueda auxiliar o asesorar, ¿verdad? Si yo, pues, vivo a las orillas del río y la lluvia es bastante copiosa, pues, no esperar que venga una autoridad, sino que evacuar preventivamente, ya sea un salón o una escuela o un área que, pues, le permita, pues, salvar su vida, ¿verdad?, de cualquier siniestro o cualquier fenómeno natural que pueda sorprendernos en estos meses que ya se aproxima lo que es la temporada de lluvia. Siempre nosotros, pues, recomendamos y confiamos, ¿verdad?, en lo que es la prevención. Si nosotros inculcamos una cultura de prevención, mantener, pues, nuestras láminas bien seguras, ¿verdad?, por los fuertes vientos que nos puedan sorprender, también mantener limpios nuestros pasos de agua, ¿verdad?, para las llenas que se puedan dar y, pues, obviamente, si vivimos en las orillas de río, pues, una evacuación preventiva, mantener los niveles río arriba, ¿verdad?, para evitar cualquier sorpresa que este, pues, nos pueda dar, organizarnos en la comunidad, saber con quién podemos abocarnos, ¿verdad?, y saber cuáles son nuestras áreas de albergue dentro de nuestra comunidad o barrio, el área donde vivimos, para poder resguardar nuestro territorio.